Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Y estamos ahora mismo esta semana atravesando esta coyuntura tan complicada que ha redundado, como sabemos, en uno de los propósitos más importantes que hemos comentado en este espacio, que son la construcción de las oposiciones en el plano tanto formal, es decir, de los partidos como fuera de ellos, y que de manera mucho más intensa, por cierto, se han pronunciado en las dos etapas del México que nos ha acontecido. La primera es justo la del México autoritario, donde básicamente recordamos que la oposición no tomó cuerpo en México a través de los partidos, porque digamos que no existía, ni formal ni legalmente, y entonces la cara de los estudiantes tuvo que ser, digamos, terminando de cuajar así la idea superior de esas oposiciones. Y ya, digamos, en el México competitivo estamos hoy viendo que los partidos, a pesar de todo, lo hemos comentado, también es muy importante que recobremos la identidad de que, a pesar de las circunstancias de su falta de alternativas, sí es muy importante que los volvamos a tener en cuenta para que sean el instrumento que sirva de contrapeso, no sólo a nuestra sociedad, sino a nuestra democracia, en toda la línea, así con mayúsculas. Y en esa misma circunstancia me parece que, de nueva cuenta, los partidos hoy, y su no necesariamente renovación, que todos esperamos, han tenido, digamos, en la organización y articulación de los movimientos femeninos, que duda cabe que su principal expresión de consolidación, por lo que toca, por ejemplo, a los años, meses y días recientes, en que un montón de timbres muestras nos han indicado que ese es el camino en el que hoy México ha podido hacer posible la inconformidad, las insurrecciones sociales y también ciudadanas, como con el caso que hemos palpado más de cerca, por lo menos de una manera temporal, ha logrado detener, no necesariamente quitar ese foco de infección democrática que implica lo impresentable de la candidatura en Guerrero del señor Salgado Macedonio, pero es solamente una indicación que implica precisamente la fuerza, el vigor de las organizaciones de mujeres en la República Mexicana y que le han puesto sobre la mesa, no sólo al gobierno, sino a toda la sociedad, la necesidad que todos tenemos de que recobremos una parte de nuestra identidad, precisamente a través del voto ciudadano libre, crítico, que se ha informado, pero que todavía no hemos logrado, de aquí a junio lo tenemos que construir para que sea devuelto ese contrapeso y me parece que el ángulo que hemos decidido hoy a través de este fenómeno de observación que han implicado los movimientos, no sólo feministas, sino en general todas las propuestas temáticas de coyuntura, de libertad de prensa, libertad de expresión, de cada uno de los apartados y rubros que están dentro y fuera de la administración pública en que se han expresado estos movimientos de manera tan eficaz y que sirven como un propósito y sobre todo como un timbre de muestra de lo muchísimo que se puede avanzar a través de las oposiciones que están de nueva cuenta en el paralelo antes como ahora, fuera de los partidos y que están impulsando la posibilidad del cambio político en México, ahora mismo que estamos observando esa iniciativa y que ha logrado, digamos eso sí, irritar a todo el gobierno mexicano respecto a su capacidad de acción colectiva. Eso también nos muestra, nos indica que el camino hacia la renovación será de una manera libre, sobre todo organizada, coordinada, conectada. Necesitamos esa articulación entre los mismos y sectores de la sociedad mexicana. Es una muestra que los partidos deberían tomar hacia adelante. Creo que antes como ahora, primero los estudiantes, como hoy las organizaciones ya feministas o simplemente todas las organizaciones de mujeres, están dando cuenta de que es posible avanzar y lo que es más, es una necesidad imperativa recobrar por ese rubro nuestra forma de democracia y sobre todo la capacidad de organización, la capacidad de articulación. No olvidemos que de ello depende nuestra soberanía, pero sobre todo nuestra capacidad de hacer. La democracia es nutritiva cuando puede generar movimientos de acción colectiva que tienen hacia adentro y hacia afuera de la sociedad una expresión libre. Los partidos antes y ahora han quedado expuestos en esa dinámica. De nueva cuenta, la constitución no es suficiente que lo diga, dado que otra vez la organización, la articulación y la conexión entre los miembros de la sociedad mexicana son el camino a seguir para lograr nuestros propósitos como ciudadanos. Teodoro.